Un collar con mis penas te haría Por cuentas le pondría Lágrimas de dolor Del dolor que dejas en mi alma Por la marcada calma Con que miras mi amor Mi gran amor Que te ofrezco marchito Por la desesperanza De sentirte tan fría y esquivada A todos mis anhelos Y que a pesar De seguirte la huella Con todos mis desvelos No consigo disipar El hielo de tu alma Pero si Dios Me concede romper La roca de tu hastío Y conquistar Lo inaccesible De tus sentimientos Te formaré un altar Te ofrendaré un collar Y por broche Y por broche Le pondré Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lo interesante Te de abajo Ve repartir Luego Osmotor O Te coins Pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tus sentimientos Te formaré un altar, te ofrendaré un collar y por broche le pondré mi corazón Te formaré un altar, te ofrendaré un collar